Un balance satisfactorio es el que entrega la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Sonzón con relación a la salud durante el pasado fin de semana. Dentro de este balance se encuentra una notoria reducción en la demanda de los servicios de salud durante los días viernes y sábado de fiestas. Por ejemplo, el viernes teníamos disponibilidad de médicos, médicos que nos sobraron horas médicos. El viernes, el sábado ni se diga. Digamos que el sábado teníamos incluso posibilidades de trabajar hasta las 2 de la tarde pero la agenda de los médicos se llenó solamente hasta las 11 de la mañana. Eso indica que entonces durante las épocas de fiestas la gente no se nos enfermó ni viernes ni sábado y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Eso es una clara muestra de que cuando hay alegría, cuando hay jolgorio, cuando la gente espera a los propios eso se convierte en un factor protector a nivel de salud. De igual forma, se reporta una reducción significativa en los casos que debieron ser atendidos en el servicio de urgencias durante las festividades. 22 lesionados, pero 22 lesionados muchos, ninguno tuvo que ser remitido a otros niveles segundo, tercero, cuarto nivel. Igualmente se presentaron 9 accidentes de tránsito que disminuyeron mucho los accidentes de tránsito por el control que hubo de las autoridades de tránsito, a quien agradecemos también como eso. Las caídas de los equinos fueron dos personas lesionadas por caídas de equinos que en eso también los caballistas, el club de caballistas, todos los que estuvieron cabalgando durante las fiestas lo hicieron con bastante responsabilidad y eso muestra que los lesionados por caídas de equinos fueron muy poquitos. Hubo una intoxicación por alcohol que es como digamos normal, pero no hubo intoxicaciones por alimentos, no hubo intoxicaciones por alcohol adulterado. El gerente del hospital San Juan de Dios de Sonzón resalta que durante el pasado fin de semana no se presentaron fallecimientos relacionados con las fiestas. Hubo conatos de lesiones que también ameritan revisión por parte de las autoridades y que ya se están haciendo las investigaciones del caso en materia de la autoridad policial. Pero es bueno decirles a la comunidad de Sonzón que no se presentaron directamente muertes ocasionadas por riñas, hubo ocasionadas por problemas durante el desarrollo de las fiestas del maíz. Digamos hubo muertes dentro del municipio pero no ocasionadas por riñas o por alteraciones del orden público dentro del territorio sonzoneño.